La señora Xiomara Yamilet Herrera Zambrano abordó a Metro TV para solicitar una ayuda económica para favorecer a su hija adolescente que padece de una enfermedad de carácter especial y necesita movilizarse al hospital Mario Mendoza hasta la capital y así suplirle del medicamento, por lo que pide la solidaridad a la población. Si usted quiere ayudar a su causa, llame al 87 78 14 96. Yo la necesidad que tengo es que me ayuden con dinero para la niña porque la lleva Mario Mendoza y yo no puedo trabajar hoy de escasos recursos. Yo le he pedido la aprobación al alcalde, pero al alcalde no lo hallo. Al otro día me ayudó con 2.000 lempiras quintín, pero yo no lo he vuelto a ver. ¿Y cuál es el propósito y cuánto ocupa? Yo por lo menos necesito 1.500 o si es posible más para estarle comprando comida a la niña. Como ven, mire, se me cayó la niña, cada rato se me cae. Ella tiene parálisis cerebral y capacidad especial la niña. Mire, está bien. ¿Y a dónde la lleva? Yo la llevo a Mario Mendoza porque le dan medicamento a ella. Ya, ella necesita medicamentos y allá le van a, allá le recetan medicamentos. Sí, allá le dan el medicamento gratis a ella, dejo los transportes que pago. Ya, y esto, esto que usted está solicitando es dinero para comprar medicamentos. Sí, dinero para ir a tener medicamentos porque me toca cita ya ir con ella. ¿Y a qué número quiere que la llame? Al 87-78-14-96. ¿Y a Díaz está con este problema? A Díaz estoy con el problema de ella, ella es de nación, que nació así con parálisis cerebral y capacidad especial. Yo soy una madre sufrida y el compañero mío vende agua y fresco. Ya desde la tercera edad, ya no ajusta, ya. Y yo, ¿cómo? ¿En qué yo quisiera trabajar? ¿Cómo? Y yo no me puedo descuidar de la niña porque ella va soltera y cualquier pica no me la puede joder. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 18, agosto 18, el 25 de diciembre, a sobre 19 años de sufrimiento. Él me sigo sufriendo. Yo pido la mano, solidad, que me ayuden, que hoy por mí, mañana por ti. ¿Y solo en ese centro médico pueden atender? Sí, porque ese medicamento es carísimo, solo ahí lo dan en Mario Mendoza, para que se tranquilice y todo. ¿Y qué padece? Ella tiene parálisis cerebral y capacidad especial. Yo necesito el apoyo que el que le da al pobre le presta a Dios. Entonces, ¿la solicitud es para qué? Para ella misma, para el transporte, el pasaje, la comida, porque la canasta básica está más con las nubes ahora. ¿Qué anda haciendo aquí en este hospital? Yo cuando, acá ando pidiendo ayuda para el transporte, que ya me toca la cita con ella. ¿Cuándo le toca la cita? Ya me toca el 20 de este mes ya. Ya va a ser el otro viernes, de mañana en 8. ¿Ya ha alcanzado a dar algo de dinero? No, nada, nada, nadie me ha dado. Nos repite el número, por favor. 87, 78, 14, 96. ¿La muchacha cómo se llama? Si Omar, ella se llama Sara Noemí Zambrano. Yo me llamo Siomara Yamile Herrera, Zambrano. ¿De qué barrio vive? Díaltos de Santa Marta, donde se cayó la casa. ¿Ya, de ahí? Sí, de ahí, ahí cerquita vivo yo. Muy bien. Bueno, que se diga a la gente que le ayude. Bueno, les estoy dejando el llamado a todos, ¿verdad? Los alcaldes, todos los diputados, que yo les di el voto, que ahora no se hagan al lado, a la izquierda. Porque, este, ¿cómo se llama? Sakiri me prometió también una canasta familiar que me iba a dar hasta el sol de hoy cuando entregaron la casa allá en Alto de Santa Marta, el 27 de diciembre. Me dijo que me iba a dar una canasta familiar y yo alegre, contenta. Ah, pues me la va a traer, pues no me la trajo nada. Y yo le había llamado al alcalde también, Quintín, porque me prometió que me dio una cama para la niña y unas láminas, porque un tiempo se me cayó el servicio con la casa. Y mi hija tiene una canasta familiar, hasta el sol de hoy no me ha dado el alcalde también. Disponga su corazón para poder ayudar a esta señora, que no cuenta con trabajo ni con el dinero, pues su condición económica no le permite comprar sus medicamentos ni llevar a su hija hasta la capital para continuar con su tratamiento. Si usted desea hacerle un aporte, puede llamar a la señora Xiomara Herrera al 8778 1496. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puscas Álvarez.